no tiene mayor sentido. Lo que sí tiene sentido es que este modelo que se está implementando llega tarde a lo que está pasando en el mundo. Cuando el mundo y las economías centrales y desarrolladas están abandonando las políticas neoliberales y teniendo un proteccionismo aún más profundo del que siempre tuvieron, porque esta es otra cosa, Manuel, que tenés que explicarle a los alumnos. El libre mercado no existe. La economía libre, que suena hermoso como título, no existe. El no dirigismo no existe. La economía o la dirige el Estado en beneficio de las grandes mayorías, del crecimiento del país, de sus empresarios, de sus comerciantes, de sus trabajadores, o la dirigen las corporaciones en beneficio de unos pocos. No hay otras formas. Sucede en Estados Unidos, sucede en Europa. Entonces, es importante crear mucho sentido común. Debo reconocer que en la creación de sentido común en el neoliberalismo siempre se ha apropiado de los mejores títulos y las mejores frases. Porque, a ver, libre comercio, ¿no es una maravilla como suena? Libre comercio. ¿Vos te imaginás que vas a poder comprar lo que querés, lo que se te da la gana? Primero, deberían explicarte que libre comercio, los países centrales lo hacen de sus fronteras para afuera. Y acá adentro, libre comercio, o sea, libertad para que vos puedas comprarte lo que vos quieras. Primero, tenés que tener un trabajo. Segundo, que te paguen bien y que el salario te alcance hasta fin de mes para poder comprarte todo lo que querés. Porque si no, no hay libre comercio, no hay libertad de comercio ni de nada. Libertad para morirse de hambre, en definitiva. Creo que el gran desafío que van a tener quienes encaren esta nueva carrera de economía va a ser este. Para mí, crear sentido común. Una deuda pendiente del campo nacional, popular y democrático. Poder encontrar el lenguaje, poder encontrar la forma de comunicación, no fácil, sencilla, no simple, sino clarificadora. De poder llegar, no solamente a los que estén aquí, sino a los que estén aquí luego, sean difusores también en todos lados. En su casa, en la cola del supermercado, porque también tenemos que saber otra cosa. Las discusiones se dan en todos lados, en todos los territorios, en las redes sociales, se dan en la cola de un supermercado, se dan en el territorio, se dan aquí en la universidad, donde obviamente se discute más. Pero en definitiva, este es el gran desafío que yo creo van a tener quienes encaren la carrera de economía aquí, Emanuel.